...de los santificados, por la fe, por gracia, tú y yo no merecemos nada. Él vino y murió en la cruz del Calvario, Él pagó nuestro precio. Él murió nuestra muerte, o sea, Él murió la muerte que tú y yo deberíamos morir, tanto físicamente como eternamente. Él pagó el precio en nuestro lugar, todo lo que nosotros merecíamos. Hay enfermedades, juicios de Dios, el infierno para una eternidad, Él pagó el precio. Entonces la gloria es de Él, el poder es para Él, el reconocimiento es para Él, la agravanza es para Él, para Él es la honra, la gloria, el poder, la beneficencia, la ciencia, las riquezas, en todo lo que hay, porque para Él es para Él y es para su gloria. Vamos a hablar, Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Háblanos con poder y con autoridad en esta noche. Te pido una bendición especial a los pastores, a Alex, el pastor Mesa y sus esposas, sus familias, sus hijos, una bendición especial para el ministerio de la gloria. Es tuya, Señor aquí en San Francisco, que está cumpliendo su octavo aniversario. Padre, derrama tu gloria y tu poder en esta noche. Háblanos en el poder de tu palabra, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Y reconociendo que el Señor no es nada y nadie, es solamente un ser, un ser inútil, te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentar aquí, mis hermanos, por favor. Gracias. Mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a tener una conferencia aquí, una charla, una conferencia a las 10 de la mañana. 10 en un punto. A ver. Hora americana, no hispana. Si no, vamos a empezar a las 11. 10, una conferencia muy importante sobre la familia, los hijos, sobre lo que es el cariño, el amor, las palabras, el perdón. Es muy importante, a las 10 de la mañana. Hermanos, vengan, tomen su tiempo, levante temprano, desayunen, vengan a oír la palabra de Dios. Después tenemos por la noche, después tenemos mañana por la tarde, y os salgo mañana mismo para Los Ángeles. Domingo, pasar mañana para California. Pero venga mañana, a las 10 de la mañana. Yo sé que usted trabajó toda la semana, usted está cansado, pero tome su tiempo, hermanos. Haga un esfuerzo. Venir en honrar la palabra de Dios, en honrar, hermanos, lo que es esa conferencia que fue diseñada para usted. Vengan, para que usted sea vencido, para usted, su familia, tus hijos, tu casa. Vengan a oír la palabra de Dios mañana. Cuando Catherine y Junior iban a crecer, yo acostumbré a ellos desde chiquitos, desde cuando nacieron. Cada vez que yo iba a un lugar, yo compraba una moniquita para Catherine, un carrito para Junior. Aún cuando era soltero, compraba un carrito para Junior, una moniquita para Catherine. Pero no iba a casar, iba a tener los hijos y siempre. Entonces, yo acostumbré a ellos a traer un regalito. Y ellos cuando eran chiquitos decían, regalito, papá, regalito, papá. Cuando yo llegaba de viaje, aquí yo siempre lo dejaba con dos cajones grandes que ponía los videos, los VHS, adentro de unos cajones. Y lo primero que ellos hacían era saltar arriba de mí, dar un beso a mí y ya. Y después, papi, abre, papi, abre, papi, abre el cajón. Porque harían los regalitos. Entonces, les acostumbré a un regalito. Traían una carterita, Catherine, traían un carrito a Junior. Y papi, regalito, papi, regalito. Y yo me acuerdo, para allá por el año 97, algo así, yo iba a Inglaterra, a Bélgica y a Francia por dos semanas. Y Catherine empezó a llorar, porque las niñas son muy raras a sus papás de ella. Y Catherine empezó a llorar, papi, no vaya, papi, no vaya. Y Junior estaba nomás al lado de Catherine pensando, pensando, pensando. Y Catherine decía, papi, no vaya, yo te quiero mucho. Y papi, va, pero papi, regresa. Te amo mucho, papi, llamo a Junior, a mami, yo voy, yo regreso. Papi, no vaya, no vaya, Junior. Se acercó a Catherine, le tocó el hombro de Catherine y dice, Cathy, Cathy, no diga papi que no va de viaje. Porque si papi no va de viaje, él no trae regalitos. Hoy estamos cumpliendo ocho años. Y todos nos gusta a nosotros recibir un regalo en su cumpleaños, navidad o una fecha importante. En ese octavo aniversario, lo mejor que usted puede dar a Dios es tu vida. Es completamente tu entrega, tu pasión, tu consagración a él. Lo más grande que usted puede dar a Dios es usted mismo. La vida que Dios nos da a nosotros es un regalo de Dios a nosotros. Lo que usted hace con su vida es un regalo suyo a Dios. Amén, amén. Es el mismo. Cuando mi madre fue visitando a mí en España, cuando era un misionero que tenía 20 años de edad, en 83, nosotros aprendimos una canción en España que decía, ¿Qué puedo dar al que todo tiene en la época de Navidad? ¿Qué regalo puedo darle? ¿Qué regalo puedo dar al Señor? ¿Qué regalo puedo yo dar al que todo tiene? Entonces el coro es, Dile una vida que no esconde nada. Porque Dios tiene todo y no necesita de nada. Dile una vida que no esconde nada. Porque realmente nosotros tenemos que poner esa palabra en el corazón. Cuando empezamos a andar, la gente no toma que venga el dinero. No. Hay algo más extraordinario que finanzas. La obra de Dios se muere por finanzas. Claro, Dios no necesita tener en el cielo para gastar, pero necesita tener en la tierra para sus obreros sustentar. Es punto y a paro. Sí, con los impuestos, así, privéis, hospitales, escuelas, carreteras, con los impuestos, la obra de Dios se mantiene por sus diez reformas. Ok, pero más importante que eso, es cuando Dios encuentra el corazón suyo, capaz que Él te pueda moldear y Él te pueda usar en cualquier lugar, en cualquier nación, en cualquier terreno, en cualquier circunstancia. Y para Dios llegar a ese nivel, de Él trabajar en tu vida lleva años. Para Él trabajar en tu carácter y en tu personalidad. Se llama lo que el pastor acaba de leer antes que yo platicara. Él no sabía que yo iba a platicar. Pablo dijo bien claro, por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso es lo que usted va a oír, la gracia de Dios. Pablo decía, yo no soy ni más ni menos lo que yo soy. Él era lo que Él era. Y Él dice bien claro en sus cartas que Él consideró absolutamente todo como pérdida, como basura, solamente para recibir el conocimiento de Cristo y la gloria de Dios. Es el libro que va a salir en el otoño. Pablo, su vida llamada del ministerio. Será el último libro mismo. La vida de Pablo es una vida extraordinaria. A Él nadie pudo hacer nada durante toda su vida. Le apedrearon, la metieron en la cárcel, pasó hambre, frío, desnudez, ayuno, oración, traiciones, esbofeteado, injuriado. O fue, Pablo pasó todo y nunca le pudiera hacer nada. ¿Por qué? Aquí está la llave. A una persona muerta, usted no puede hacer más nada. Ya está muerto. Usted puede ir a un cemitério y gritar a esa persona y decir todo lo que usted quiera. No le está oyendo a usted porque está muerto. Pablo era un hombre muerto al mundo. Muerto a la carne, muerto al yo personal. Pablo dijo bien claro en Gálatas 2.20. Ya no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora y una fe del Hijo de Dios que murió, y eso por mí. ¿Qué dijo antes? El mundo está crucificado para mí. Y yo estoy crucificado para el mundo. Eso fue el secreto de su éxito. Él estaba crucificado a la carne. La gracia es el favor no merecido. Ese es el regalo extraordinario. El regalo más extraordinario que Dios dio fue su Hijo. A través de Él conocimos la gracia. La ley vino a través de Moisés. La gracia empezó con Cristo. Estamos en la dispensación todavía de la gracia. En primer lugar, todos hemos recibido el regalo de Cristo, la entrada a la familia de Dios por la gracia, por el regalo extraordinario que Él hizo en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto en la cruz, tú y yo no tendríamos esperanza. La cruz de Cristo, la conquista de Cristo en la cruz, es absolutamente... Todas las respuestas de la humanidad están en la cruz. Todas las necesidades de la humanidad están en la cruz. La cruz de Cristo. Fue algo tan horrendo, un dolor tan horrendo, una tortura tan horrenda, un precio tan horrendo que Él pagó su sufrimiento, llevar todos los dolores del mundo, toda la enfermedad y todos los recados del mundo, es el símbolo del cristianismo. La cruz. La cruz que se vía, no había nada atractivo en ella, parecía que era una derrota, morir en la cruz. Pero al tercer día, Él se levantó con gloria y con poder, y Él está sentado a la pieza del Padre. Hecho, como dice el libro de Hebreos, más sublime que los días. Juan 1.12 dice, Todos los que recibieron el regalo, la gracia, los que han creído en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad, la capacidad de ser llamados hijos de Dios. Nadie merece ir al cielo. No hay hombre y mujer que no haya pecado. Nadie jamás, nunca por su propia justicia, pudiera llegar, obtener, recibir, conseguir, ganar el mérito por sí mismo para llegar al cielo. Eso era imposible. Necesitaba uno para la satisfacción divina. Dios, en el 6.53 dice que Dios cargó el pecado de todos nosotros en él. Dios, por ser un Dios justo, no podía perdonar al hombre por perdonar así nomás. Tenía que haber pagado un precio. Y el precio era a través de sangre en el antiguo samento, de machos cabros, de todo, a través de los sacrificios que los sacerdotes hacían. Cristo vino y por una sola vez por el sacrificio, a través de su vida y su muerte. Él garantizó la gracia, el perdón, eterno, y por una sola vez, se presentó a sí mismo, y consiguió un sacrificio perfecto. Cuando dijo, consumado es, la palabra en el griego es línea perfecta, consumado es, hasta aquí llegué, no hay nada más para añadir, ni nada más para quitar. Consumado es, lo que está hecho, está hecho. Punto. No hay nada más que pueda ser un sacrificio igual. Consumado. Hecho. Perfecto. Terminado. Acabado. Obra maestra. Finito. Punto. Arrebedece. Chao. Let's see it. Espíjense. Es lo más grande. Lo más perfecto. Es la gracia. Es el regalo más extraordinario que usted puede vivir. Nunca, jamás piense, ni por segundos, que fue el problema del diablo, cuando él se vio a sí mismo, el vio tan hermoso, usted lo va a encontrar en Isaías, usted va a encontrar en Ezequiel, Ezequiel 28, usted va a encontrar en Isaías 14, que el diablo se vio a sí mismo. Él no era diablo, él era músico. Perfecto. En su belleza. ¿Por qué tengo yo que alabar a este? ¿Era el carajo de la alabanza en el cielo? Si me puede alabar a mí. Su pecado es soberbia, de orgullo, soberbia, de orgullo, de arrogancia. Es lo más que Dios detesta. Él abomina. Fíjese que David en un día solo, David adulteró, y David mandó matar al marido de la mujer, adulto y asesino, en un solo día. Y Dios nunca le removió del trono. La humildad de David, él era el hombre según el corazón de Dios. Fíjese a mí que Dios restauró el trono, después de ser adulto y asesino, en un solo día. Pero Dios aniquiló a Saúl, que nunca cometió un pecado de inmoralidad, y nunca mató a nadie que no fuera en una guerra contra los filisteos. Sin embargo, Dios removió a Saúl del trono, por su arrogancia, por su orgullo, por su prepotencia, porque nunca quiso reconocer. Cuando las mujeres cantaban, mil mató a Saúl, diez mil a David, su corazón se llenó de orgullo, de envidia, de cielo. Y persiguió a David por quince años, hasta que Dios mató a él, y a sus hijos en el monte de Hibóa. La arrogancia, el orgullo, es la marca del diablo. Cuando usted mira un ministro orgulloso, y arrogante, Dios nunca lo llamó en el ministerio. Y se lo llamó en alguna vez, perdió su humildad de lo que él era. Porque Dios siempre recordaba a David, yo te saqué detrás, de la majada de las ovejas. Tú no eras nadie, cuando yo te hice rey. Tú volvías a estiércico, cuando te mandaron a buscar, y cuando Samuel te derramó a ti, sobre tu cabeza, y te ungió, rey de Israel. Tú no eras nadie, Dios siempre recordaba a David. Te saqué detrás, de la majada de las ovejas. Cada vez que tú te levantas, usted tiene que recordarte de donde Dios te sacó, lo que Dios te hizo, lo que Dios te bendijo, como Dios te travesó en el cielo, como él te bendijo, como él te pasquero, como él te sanó, y como él te levantó. Es con gracia, con gracia, con misericordia. Hoy estamos en una crisis que el ministerio hoy está enfrentando, una crisis que tenemos hoy de orgullo en el público, de prepotencia en el público, de ministros con guarda de espaldas, que da asco de ver, y que fuera un jefe de Estado, y que fuera el secretario de Defensa, el presidente, que secreto nuclear, que no miserable de un predicador. Tiene orgullo, arrogancia. Nadie paga bala con una mano. Si Dios no te guarda, no te guarda nadie. Porque hemos ido a países musulmanes, países armes, países donde está la ISIS ahora, países socialistas, países comunistas, países budistas, hemos entrado y hemos salido, Dios nos ha guardado. Países peligrosos. Usted solo necesita de la sangre de Cristo Jesús, solo su vida, que le guarda, le protege, que ha derrotado al diablo, y ha quebrado, aleluya, el poder del enemigo, y que ha dado a ti la victoria, es la sangre de Cristo que usted necesitará siempre. La sangre de Cristo que dará victoria, la sangre de Cristo que dará poder, la sangre de Cristo que ha derrotado los demonios de San Francisco, la sangre de Cristo que ha derrotado el poder del diablo, en esta ciudad perversa, en esta ciudad vendida al pecado, es la sangre que te dará victoria. ¿Ahora es usted, no soy yo? Sí, 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 sí. ¿Qué es? Aleluya. Segundo, todos hemos recibido de Cristo el regalo de su expiación, que fue el sacrificio perfecto. Romanos 5, 11, dice Y no solo eso, en que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo que hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cuál, Juan? Unos, los que lo recibieron, recibido, hemos recibido, Él nos ha dado un regalo. Los científicos dicen que una persona respira 46 mil y 200 veces al día. Si nosotros pagáramos un dólar por cada respirada, ¿sabes que pudiéramos pagar 46 mil y 200 dólares al día? ¿Quién pudiera pagar? Ni el millonario más grande de esa nación pudiera pagar al día, por el 6,000 una ley. ¿Atey? No, cada respirada. Son millones de dólares cada día. Millions de dólares cada semana. El Dios valida. Los mismos que lo odian a Él, los ateos, los agnósticos, los satanistas, aquí en San Francisco está lleno de satanistas, los mismos que lo odian a Dios, es el propio Dios que le da la vida. fíjate la ignorancia que tiene como el diablo que transforma la mente que ode a Dios, el Dios que le da la vida porque el diablo no puede ganar a nadie. Él no puede creer nada. Él es criatura. Sí, sí. Amén. Lo más grande del sacrificio perfecto que hizo Cristo en el cruz del Calvario es que usted entienda que el pacto del antiguo de esa mente no era suficiente. Israel quebró el pacto Jeremías había anunciado 700 años antes de Cristo nacer que vendría un nuevo pacto de Jeremías 36. Pondré mis leyes en sus corazones y conocerán y nadie podrá decir una o otra porque todos lo conocerán. En el jueves por la noche el día de la Santa Cena la última Santa Cena que Cristo hizo con sus apóstoles un campesino judío predicador por vocación carpintero galileo tomó la taza y dijo esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Él vino a cumplir las escrituras y cumplió exactamente con el dinero a aprender a Jesús y dijo como yo diré líbrame padres y para eso he venido como entonces cumpliría las escrituras. Se tiene que entender que el antiguo pacto no era suficiente él tenía que venir sin mancha un cordero perfecto sin pecados nacido sin la relación de un hombre o una mujer perfecto para poder ofrecer a él mismo para salvar a ti y a mí para satisfacer las necesidades de Dios de su justicia y pagar el precio al diablo que tenía el alma tuya y la mía cautiva si Cristo hubiera el mismo. Por eso él pagó el precio ese sacrificio que en el antiguo testamento era por un animal que se pagaba a través de la expiación para establecer la comunión con Dios el sumo sacerdote de Adonio entraba una vez al año el 10 de octubre de cada año en el lugar santísimo el día de Yom Kippur el día de la expiación el 10 de octubre y él ofrecía la sangre para él su familia y entonces para Israel él entraba solo en el lugar santísimo él llevaba una cuerda a tal de su cintura y unas campanas al lado a la derecha y a la izquierda y cuando él caminaba las campanas decían nada podía entrar si alguien entraba allá adentro Dios lo mataba solo podía entrar él y con las campanas decían Israel respiraba todavía del otro lado de la cortina afuera porque escuchaba la campana y todavía está vivo todavía está vivo todavía en silencio ellos temblaran porque quizá Dios había matado a su cintura de Adonio allá adentro cuando él ofrecía ese sacrificio para él para su familia y para Israel y el Shekinah descendía en el lugar santísimo y el humo y el nabo estaba en la cruz con la unción de Dios Israel estaba detrás de la cortina allá en el patio exterior ni el lugar santo mucho menos el santísimo allá afuera Israel levantaba él levantaba sus manos y decía alabada Jehová de los ejércitos porque su misericordia dura para siempre alabada Jehová de los ejércitos porque su misericordia dura para siempre cuando Cristo murió en la cruz del Calvario él llevó una sola vez los pecados de la humanidad sobre él Dios cargó en él descargó en él la ira sobre el pecado ese es profundo ese es es imaginable a la mente humana lo que él sufrió con él sudó sangre en el huerto del Getsemaní ese nuevo libro que estoy escribiendo ahora la conquista de Cristo en la cruz oh my God lo que él sufrió no era tanto el miedo de ir a la cruz él no tenía miedo ni sufrir ni los clavos ni los colores de espinos ni el dolor que aunque iba a sufrir sino el dolor y el terror que él tenía de ser separado del Padre por llevar todos los pecados de la humanidad si los cristianos del primer siglo gozosamente tenían sufrido por Cristo murieron quemados Nerón César echaron los leones a los cristianos y gozosamente morían por Cristo alamando a Cristo entonces Cristo tenía miedo de ir a la cruz con su sangre si es posible pase de mí jamás el terror que tenía de quedarse parado del Padre porque al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra en ese momento con toda relación suya con Dios porque al partir de ese momento él se tornó como dice Galatas maldito con nosotros maldecidos tú malditos aquel que has suspendido en el madero fíjense que él dijo Dios mío Dios mío ¿por qué me has dejado? él nos dijo Padre en ese momento él cesó de ser su Padre esa es profunda esa es una teología muy profunda hay que explicar mucho él dijo Dios mío porque su esperanza estaba en Dios durante su fin del ministerio él dijo el Padre nunca me ha dejado haga voluntad del Padre nunca usted va a ver él decir en el libro de Juan Dios y yo somos el Padre y yo somos lo mismo el Padre el Padre en ese momento se rompió esta relación ¿por qué me has dejado? era su horror temblaba él tenía horror de estar separado de su Padre y él fue separado por tres horas donde él cargó el pecado de toda la humanidad él sufrió con todo el dolor eso es profundo apenas estoy escribiendo no me acuerdas la idea my friend eso es profundísimo lo que él sufrió va más allá de nuestro entendimiento el precio que él pagó para ti y para mí pero él pagó él enfrentó la cruz antes de dar su suspiro final se restableció la relación que le había llevado todo el pecado de la humanidad y entonces él dijo Padre mío en tus manos entrego mi espíritu y suspiró su último suspiro como ser humano y partió la eternidad con Dios llevando todos los pecados tuyo y mío let me tell you my friend ese es más profundo que tú y yo podemos tener y crea ese es más profundo que la mente humana puede entender que por gracias por misericordia él arriesgó todo por ti y por mí y si él no hubiera pecado al cielo podía regresar porque es perfecto el cielo al inferno no podía ir porque donde está el diablo por estar ahí para donde le iría él arriesgó todo cuando dejó su trono en gloria cuando nació en Belén él arriesgó todo por eso el diablo tentó por eso el diablo le dio y le dio y le tentó transformas a piezas piernas en pan échate de ahí de arriba si te rodearas delante de mí y el diablo lo tentó y lo tentó y le dio le dio para que pecar si él hubiera pecado no hubiera una posibilidad de pecar él tenía la vantage de ser Dios y es pero era hombre 100% hombre y 100% Dios cuando el diablo le enseñó todos los tesoros de la tierra ¿qué diablo le enseñó a él? le enseñó todo lo que la carne fuera desear y tener posiciones poder político dinero mujeres fama nombre ¿qué le enseñó? le tentó su humanidad porque Dios no puede ser tentado y Santiago lo tentó en su humanidad oh let me tell you my friend gracia favor y la gente no toma su gracia de cualquier manera la gente cristiana vive de cualquier manera la gente peca la gente hace y deshace sucesivamente esta gracia que él tuvo que él pagó un precio tremendo en aquella cruz por ti y por mí vamos a vivir en santidad y vivir en renuncia el pan en el precio amarlo con nuestra vida y nuestro empleo y nuestra pasión ese es el mayor regalo que lo podemos dar a él en nuestro octavo aniversario tercer lugar todos hemos recibido de Cristo su gracia su favor no me va a decir que es su regalo hermanos 5 les decía dice pues si por la transición de uno solo en una muerte mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben reciben regalo gracias la abundancia de la gracia del don de la justicia que es a través de Cristo es siempre gracias no merecemos nada 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 lo que merecemos es cuando usted viene la cruz no fue Judas por su codicia por dinero que lo entregó no fue los escribas los falseos que por eh 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 cedo lo entregó porque Judas lo entregó por codicia por avaricia por avar los líderes religiosos lo entregaron por envidia porque él predicaba con quien tenía autoridad y así milagros Pilato lo entregó por cobardía que era un cobarde y se la dio las manos pero no fue ni Judas no fue ni los líderes religiosos de Israel ni no fue ni Pilato que lo entregó en la cruz quien lo entregó en la cruz fue el padre por amor a ti y a mi Dios lo entregó en la cruz el carval como tú mire en la cruz mire usted ahí tú y yo deberíamos estar ahí así es no fueron los romanos crucificados no fueron los títulos crucificados mucho menos los soldados que están cumpliendo órdenes quien lo crucificó ahí fue tú y yo tú y yo cada uno de nosotros tuvimos el martillo en la mano y le pusimos el clavo no hay ser humano que no lo haya hecho para que todos sean tenidos como dice Pablo bien claro en Romanos todos han pecado y todos todos se están distribuidos lejos apartados alejados de la torre de Dios todos incluyendo el amigo que está ahí en Roma todos absolutamente todos han pecado porque es por gracia es por misericordia porque aquí se nivela el rico y el pobre aquí se nivela el blanco y el negro y el amarillo y que el color que sea aquí se nivela todos a nivel de la cruz todos somos iguales la muerte no tiene discriminación tú no la fueras demandada en una corte por discriminación porque le ha bajado todos el pecado consume todos si respeto a raza ni color ni descendencia si es familia real si es un simple hombre una simple mujer seres comunes como tú y yo es igual Dios determina en su palabra que todo ser humano delante de él según Isaías 40 es nada y todas las acciones delante de él es menos que nada que es menos que nada no no puede ser nada porque es menos que nada y si Isaías 40 es bien claro todos los ríos mares es una gota en un balde todos los animales del mundo entero no le bastaría para su sacrificio todo el oro y todo el dinero del mundo es polvo delante de él y dice que todo el hombre no es nada y todas las acciones son menos que nada que hacen menos que nada un hermano me dice es nadita 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 que no existe menos que nada es no existe no existe pero tú no tenemos que caminar en humildad en reconocimiento que por su gracia nosotros merecíamos estar en la silla eléctrica al momento del hombre bajar a la palanca que tú estabas ahí encontró a alguien con el expediente en la mano de ser a Cristo le habló con el verdugo y digo algunas palabras y digo sabes que vamos a cambiar y Cristo no tu lugar el mío se sentó en la silla eléctrica y le bajaba la palanca ponga esa palabra adentro de tu corazón el día que tú querés saltarte a ti mismo el día que querés pensar que tú eres mejor que tus hermanos el día que estudiaba ir a la universidad y sacar un título o una maestría o un doctorado y Dios usarte y Dios levanta las naciones para el día que creas que mire por arriba de los hombros de tus hermanos que Dios te dice solo piensa en eso que tú y yo deberíamos haber estado en aquella silla eléctrica que tú y yo deberíamos haber estado en aquella cruz que tú y yo somos menos que nada pura misericordia tú y yo estamos aquí pura misericordia gracia favor no merecido Dios dio a su hijo usted daría a su hijo a morir por mí no yo daría a mi hijo a su hijo por usted no haz pecado el problema es tuyo si yo le pecado tú darías a tu hijo por mí no si yo te daría a morir tú a tu hijo yo me he hecho yo te saco de la agua si me da un calabar me queda me queda pero morir junio en mi lugar no nadie da sus hijos por nadie Dios lo dio por toda la humanidad la navidad es un tiempo bonito de colores de hermoso de bolitas de regalos hermosos de coros muy bien pero el regalo es el tiempo más triste para el corazón de Dios porque cuando Jesús nació en Belén el trono a su derecha quedó vacío porque Jesús nació en Belén ya no había tres en el cielo había solo dos en el cielo el Padre es el Espíritu Santo porque el hijo estaba aquí la navidad es una gracias a Dios por la navidad es un tiempo de alegría porque nació en Belén pero es el tiempo más triste fue el día más triste para el corazón de Dios cuando vio a su hijo nacer en Belén porque fue el único hombre que nació para morir tú y yo todavía estamos hijos es posible que el arrebatamiento nos agarre pero él nació para morir cuando él nació era posar un cuno en su frente nació para morir y muerte de cruz es terrible yo sabía que tú viniste con un encargo y tú ibas a terminar de esta manera y que ocupó la centralidad de la mente de Cristo toda su vida la cruz toda su vida la cruz ¿por qué? porque él decía a sus discípulos el hijo del hombre será traicionado vamos a ir a que nosotros allá lo van a escupir lo van a esbofetear le van a poner clavo lo van a morir pero lo estarán a tercer día los siglos se preguntaron ¿qué está hablando? ¿qué es un mesías político? para sacar a Israel del yugo romano por eso por eso cuando Jesús murió en la cruz para ellos había sido un fracaso cuando Jesús murió en la cruz cada uno de ellos regresó a su trabajo Jesús lo recitó en Juan capítulo 20-21 no estaba ya Pedro pescando cuando Jesús le hizo un breakfast por la mañana de pez imagíname un desayuno con pez pero lo hizo todos regresaron a su trabajo normal Jesús había muerto nada había creído en él que le iba a resucitar el tercer día nadie solo María Guadalena fue la primera que corrió y fue a la tumba y vio la piedra removida y vino y habló Pedro y Juan iban los dos juntos ahí se acuerda que Juan tenía más conocimiento física pero llegó primero en la tumba y fuimos en 2013 yo le había dado en el escatechismo que yo había ido a Israel antes la tumba es el único lugar del mundo la tumba de Jesús que la gente hace cola y cola por kilómetros y kilómetros o millas o sea por decir para llegar y ver nada porque la tumba está vacía aleluya solo hay un versículo que dice aleluya porque buscan gente de los muertos al que vive no está aquí aleluya he has risen él se ha levantado aleluya aleluya Jesús se levantó y decimos a todos los satanicos en San Francisco que Jesús venció que él resucitó de la muerte y que él está vivo y que la sangre de Cristo lo ha derrotado a cada uno de ellos en San Francisco por el poder por el poder de la cruz por el poder de la sangre por el poder del nombre de Cristo para la muerte ese es el Dios que yo predico más grande Dios de victoria de poder de autoridad de emoción del Dios que dio su vida por mí eso va más allá del entendimiento humano que Dios hubiera muerto por mí el ser también no entiende la profundidad de la realidad que Dios creador del universo esa persona es tan importante que él murió por usted por eso se tiene que vivir de una manera extraordinaria si yo hubiera sido Dios y yo hubiera dado mi hijo para morir por ti y tú viviste de cualquier manera yo te mando si yo hubiera dado mi hijo por ti y hubiera como muchos cristianos viven y yo por Dios yo no tuviera esa misericordia que Dios tiene esa paciencia oh my friend ese perdón ese ese long suffering esa paciencia y misericordia tremenda y él da una oportunidad y da otra oportunidad y da otra oportunidad y es que estamos en la gracia y él dio a su hijo no porque claro él no está en el antiguo si estuvieron en el antiguo se meten él no se era ceniza estamos en la gracia pero la diferencia es que la gracia le costó el precio de la vida de su hijo dicen la salvación es gratis la salvación no es gratis ella costó la vida de Cristo no existe nada gratis se llama gracia no gratis gracia favor no merecido por eso cuando Lutero en la reforma en los años 1600 él cavó las 95 testes en la puerta de la iglesia de Rüidenberg en Alemania él decía solo fide solo por fe solo gracia solo por gracia solo dio gloria solo a Dios gloria en el adivio solo escritura solamente la escritura solo fide solo gracia solo dio gloria solo Dios la gloria solo gracia solo la escritura no es por obras por eso si y dentro que sobe el movimiento lo que es protestante que tú y yo somos parte de la iglesia católica aquí no hay obras aquí no hay nada que merece nada se puede caminar de aquí en la luna de rodilla y quemar una de la hora en cada 10 metros para el infierno igual nadie merece nada la religión es el hombre que intenta ir a Dios por lo que yo hago lo que yo hago lo que yo hago yo podré agradar a Dios se llama religión pero en el verbo de latín religare religar unir religar el hombre con Dios religión pero por esfuerzos humanos no hay nada que usted y yo podemos hacer para agradar a Dios porque todo ya fue hecho en la cruz la diferencia de la religión y el cristianismo es que la religión es el hombre que intenta ir a Dios por esfuerzo humano cristianismo es Dios que vino al mundo a través de Cristo y murió en la cruz del caballo y resucitó el tercer día alabamos de su nombre que nadie merece cuatro lugares si todos hemos recibido de Cristo el llamado para seguir en ese camino de verdad como 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 nadie todos hemos recibido esta gracia este regalo este llamado como dice por tanto la manera que habéis recibido por gracia recibido al Señor de Cristo andar en el gracias oh my friend ponga esa palabra dentro de su corazón y adentro de su alma el plan que Dios tiene con usted y el propósito que Dios tiene para usted es más que tu mente puede entender el plan el propósito que Dios se trajo aquí en esta ciudad pervertida esa ciudad tan lejos de Dios que yo creo que va a ser la primera ciudad en toda nación la grande noción que Dios roba un día y va a ser San Francisco no tengas miedo usted no va a estar aquí que se va a dar antes a menos que se quiera pasar la gran población no hay ese problema pero si se va a hundir si no es la bahía no es un pedazo de tierra no es una isla Dios dice en la relación que las islas se van a hundir ciudades enteras se van a hundir en un solo día Dios va a matar un cuarto de toda la población mundial a través de terremotos y fue por acá en el cielo o sea dos millones de gente van a morir en un solo día un solo día su vida antiguo Dios va a descargar su vida en este mundo de una manera tremenda porque durante siglos han querido al diablo de gobernar durante siglos Naciones Unidas quiere establecer un gobierno un gobierno solo quitar el patriotismo de esa nación un gobierno solo quitar a todos los países hacer una sola moneda como ya es Europa un gobierno un hombre una moneda un solo gobierno mundial que va a ser a través del Ante Cristo y nos van a pedir tanto el gobierno del diablo que nos van a decir ok te lo voy a dar por tres años y medio te lo voy a dar el diablo para que te coopere tres años y medio que lo va a hacer ver a Hitler como un niño que cantaba en el coro de tantos para que te ¡Gracias por ver el video! 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 ocho años de victoria ocho años de poder por eso este ministerio se llama la gloria es tuya Jesús porque solo le he en esta gloria solo le he esta noche el sistema tiene Jesús se puede venir a Cristo esta noche si usted no tenga crisis como tu señor y salvador el pueda coronarte, escribir tu nombre en el enemigo de la vida el pueda coronarte el pecado más grande que usted pueda ver pecado aquí la hora el puede escribir tu nombre en el enemigo de la vida esa noche esa salvación puede ser tuya es el mayor regalo que Dios dio al hombre por su hijo y la razón por su hijo vino es que vino a salvar al hombre de sus pecados hoy el puede escribir tu nombre en el enemigo de la vida la iglesia esté orando por favor los líderes están orando, los pastores están orando hoy el puede escribir tu nombre en el libro de la vida el puede salvar tu alma usted tiene que arrepentir, confesar y entregar tu corazón a Jesús que dará por ti, quitará tu vacío tu soledad, tu gusto y tu culpa y escribirá tu nombre en el libro de la vida usted le gustaría recibir esta misericordia ese gran amor que Jesús hizo en la cruz del Calvario ese sacrificio tan grande el libro de la vida Gracias por ver el video.